La descentralización administrativa cobra fuerza en el Congreso. Por un lado, fue aprobada la Ley de Regiones en Plenaria del Senado y por otro, fue erradicado el proyecto de ley para crear la región administrativa y de planificación del eje cafetero. ¿Pero qué es la descentralización y la autonomía regional? Jorge Pulido. La descentralización es un principio que está consagrado en la Constitución de 1991 y el propósito es brindarle mayor autonomía administrativa y financiera a los departamentos y municipios. Son dos proyectos que cursan en este momento en el Senado de la República respaldando plenamente para que los territorios avancen en infraestructura y consoliden proyectos sociales y económicos en favor de las comunidades. Por 71 votos a favor y 4 en contra, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de ley de regiones que permite la descentralización administrativa, financiera y la autonomía territorial de los departamentos. Todos los días, alcaldes y gobernadores con rodilleras puestas para que les entreguen un proyecto, mientras tienen dificultades en sus municipios, de cambios climáticos, de problemas de orden público, tienen que estar allá gobernando y no aquí toda la semana patinando un proyecto y si no lo patinan no les sale. Con la descentralización, pues ya cada región definirá cuáles son esos macro proyectos de impacto regional. El esquema de descentralización busca jalonar recursos de inversión para promover proyectos de infraestructura que le aporten en lo social, económico y cultural a las regiones. Un proyecto histórico, es un hito realmente en la historia de la descentralización de Colombia porque este proyecto va a permitir planear y elaborar proyectos, megaproyectos de impacto regional. En el mismo proceso de descentralización de regiones, los gobernadores de Risaralda, Quindío y Caldas radicaron un proyecto para la creación de la región administrativa y de planificación RAT del Eje Cafetero. Estos dos proyectos van de la mano y es un mensaje muy importante para todos nosotros de que este país quita cambiar en ese frente y no ser tan centralizados porque nos está haciendo mucho mal en Colombia. Con la red del Eje Cafetero ya son cuatro las regiones administrativas y de planificación con los que cuenta el país, sumándose a la central, la del Caribe y el Pacífico. Esta es la información, regreso con ustedes. Jorge Pulido, muchísimas gracias por su información.